Cultura de Paz, Legislación por los Derechos de la Madre Tierra 1 al 5 de Junio, Ciudad de México, Primer Foro Mundial por los Derechos de la Madre Tierra Día 1, desde el Big Bang hasta la creación del Sistema Solar Día 2, el Padre Sol y la Madre Tierra hacen el amor y la vida comienza a germinar en su vientre Día 3, se forman las montañas y volcanes Muy bienvenidos otra vez a este último segmento para nuestro día de hoy Hemos descubierto entonces de alguna manera o quizá hemos descubierto pero reconfirmado Que lo que pensamos, lo que sentimos afecta lo que hacemos Y que en la medida en que negamos lo que sentimos Vamos a seguir dominados inconscientemente por nuestros sentimientos ¿Por qué? Porque químicamente hablando, cuando hablamos de la química, de las emociones, de lo que hacen en nuestro cuerpo Cuando nosotros pensamos negativo, eso lo hemos visto, nos afecta Ahora, ¿qué sucede? Que nuestro cerebro es 75% un cerebro que funciona automáticamente Es el cerebro reptil Son todas nuestras funciones de respiración, circulación, defensa, etcétera, etcétera Digestión, todo es automático, no lo pensamos, se hace solito 75% de nuestro cerebro se encarga de estas funciones Y luego, 15% son nuestras emociones que gobiernan nuestro cerebro Y un 10% es nuestro mundo racional Por lo tanto, químicamente, mecánicamente, la razón no puede controlar las emociones Es por eso que vamos a tratar de trabajar en este programa En aprender a recibir, reconocer, aceptar lo que sentimos Y a través de poderlo reconocer, sentir y aceptar Poderlo transmutar y cambiar Y hacer que nuestras emociones evolucionen A emociones que son más favorables a nuestro éxito A nuestro bienestar, a la comunicación de unos con otros Entonces, vamos a ver esos aspectos Y vamos a trabajar temas Temas que en la vida cotidiana nos afectan o nos retan Vamos a trabajar, por ejemplo, con la felicidad Bueno, todos soñamos ser felices Todos queremos ser felices En realidad, para cada persona, ¿qué es ser feliz? Cada persona tiene otra percepción, otra visión, otra idea De lo que es la felicidad Vamos aquí un poco a indagar ¿Qué siento yo que es mi felicidad? ¿Mi felicidad la pongo en el futuro? ¿Algo que algún día me va a tocar? ¿O me recuerdo que en el pasado fui muy feliz Pero en este momento realmente no la puedo vivir? ¿Cuál es mi relación con mi felicidad? ¿Y qué puedo hacer para abrir en mi vida un espacio Para que todo lo que esté haciendo Este hecho desde un lugar mucho más gozoso, mucho más feliz? Vamos a trabajar la comunicación Tenemos una sociedad en la cual la comunicación Está cada vez más compleja Porque la comunicación se hace mucho a través del WhatsApp Del teléfono Este... de las computadoras Y la comunicación en persona está cada vez más empobrecida Y no nos educan en las escuelas Ni a sentir Ni a reconocer cómo pensamos Ni a educar nuestras emociones Y aprender a vivir y a diestrar, iba a decir Pero sí, hay una parte de adiestramiento con nuestras emociones Porque las emociones negativas necesitamos aprender A ponerle como una brida, como a los caballos, ¿no? A poderlas frenar A poderlas reconocer y no dejarlas ganar todo el territorio Entonces necesitamos también descubrir Qué podemos hacer para tener una mejor comunicación Una mejor comunicación de pareja Que muchas veces hay conflictos en las relaciones Una mejor comunicación con hijos, si es que los tenemos Con la familia en general Con nuestros compañeros de trabajo En nuestros empleos Con nuestros superiores O con nuestros inferiores O con, como los llamemos Conflictos de comunicación Son sumamente cotidianos en el mundo en el cual vivimos Y estimulados todo el tiempo por imágenes De una sociedad en la cual La visión que nos dan de la vida En general es una visión poco optimista, diría Entonces recobrar en nosotros Es el lugar natural de nuestro ser innato Del optimismo, del bienestar De la alegría, de la felicidad Veremos otros temas también Como por ejemplo los celos No estoy segura que nadie de ustedes tiene celos No obstante los celos pueden verdaderamente destruir Pero destruir literalmente una relación Sean del lado de la mujer o del lado del hombre Da lo mismo Los celos son en realidad una enfermedad tan grave como el alcoholismo Que también puede destruir muy fácilmente una vida Y por supuesto todo lo que está a su alrededor Entonces trabajaremos esas historias también de celos Porque el pasto del vecino es más verde que el mío Y los celos nos van a llevar a la autoestima ¿Por qué envidio? ¿Por qué tengo celos de cosas que considero no tener? Es porque realmente no me veo yo en todo mi poder Que yo soy un ser de luz Que soy un ser que tiene todas las posibilidades de conseguir Muchísimas cosas en la vida Aunque yo me imagine que no puedo Porque seguro si me imagino que no puedo No voy a poder Y si empiezo a abrir esa ventana De que si puedo Voy a poder Entonces vamos también a trabajar esos temas De la autoestima Yo trabajo en grupos En grupos muy grandes Trabajo en grupos chicos Trabajo individualmente Trabajo con terapias hace más de 20 años Y observo en todas mis terapias Esos lugares de profunda inseguridad Que tantísimas personas tenemos en nuestras vidas E inclusive personas que por fuera Nos puedan considerar exitosas Y que aunque afuera estemos exitosas A veces por dentro Tenemos unos lugares increíbles De inseguridad Donde no nos atrevemos A ciertas cosas Quizás nos atrevemos en el ámbito profesional Y ahí Wow Podemos tener éxito Y todo está muy bien Pero en el ambiente personal Nos atrevemos a realmente expresar lo que sentimos A poder decir Siento Una soledad profunda Yo necesito Que me acompañes Podemos decir a nuestra pareja Abiertamente Libremente Sin culpar Porque no se trata de culpar Se trata de expresar una necesidad Yo tengo una necesidad de escucha Por ejemplo O tengo una necesidad de ternura O tengo una necesidad de atención Y nos atrevemos A expresar estas necesidades A nuestros seres queridos Amigas Hijos Hermanos Esposos Amantes Podemos realmente Abrirnos Abrir nuestros lugares de vulnerabilidad Donde nuestro corazón Va quitando los muros Que hemos construido Para protegernos De lo que ha sucedido A lo largo de nuestras vidas También descubriremos En las técnicas de autotransformación Que la parte y el todo No se separa Y esto es un descubrimiento maravilloso Porque permite Que nosotras Podamos trabajar aquí De repente Con algunas personas Que vengan invitadas al programa A sesionar A hacer un trabajo Aparentemente individual Porque en realidad Es un trabajo Para toda la comunidad Que está compartiendo ese programa Porque esas personas Van a ser representantes De lo que pasa En un nivel Arquetípico O genérico En nuestro mundo En nuestra sociedad Y al transformarse Estas personas Representando A los que están interesados En cambiar ciertos patrones En su vida Al transformarlos Acá Automáticamente Las partes Que necesitan transformarse De los que están mirando Van a poder suceder Eso está Muy Muy loco Diremos En un inicio Pero a pesar de parecer Muy loco Vamos a descubrir Que sucede Y Este Daremos ejemplos De cómo Han comprobado Científicamente Que la parte Y el todo No se separa Bueno Una de las primeras formas Fue cuando Descubrieron Descubrieron Los hologramas Los hologramas Que ahora Son totalmente comunes Y que quizás La primera vez Que lo vimos Fue en la Película de Star Wars Cuando Esa heroína No me acuerdo Su nombre Ahorita Aparece Pero es un ser de luz Parece ser que es ella Parece ser que es su persona No obstante Se puede pasar A través de su cuerpo Entonces Esa imagen Que es real Que es una imagen De luz Pero que a la vez Es irreal A través de la creación Del descubrimiento Del holograma Hemos Este Descubierto Que la parte Y el todo No se separa Porque Cuando creamos Un holograma A nivel fotográfico Tenemos una placa Holográfica Y si tomamos Que tiene una imagen Y si tomamos Cualquier Porción De esta placa Y le proyectamos Un rayo de luz Vamos a tener La totalidad De la imagen Por lo tanto La parte Y el todo Nunca se separan Y eso hace Que nosotros Seamos parte Del universo La física cuántica También Nos ayuda A descubrir Cómo Somos parte De ese universo Parte indivisible Y como todos Somos parte De una misma energía Es medio complicado Imaginárselo Y lo que veremos En nuestra vida Es que Cuando nosotros Cambiamos Sin tener Que decir Nada Las personas Con las cuales Interactuamos Automáticamente Empezarán También A cambiar En su relación Con nosotros Entonces Empezando Por cambiarnos Vamos a hacer Unos instrumentos De transformación Para el mundo Para la sociedad Porque Al cambiar Vamos a ayudar Inconscientemente A través De nuestro modo De ser A muchas otras Personas A también Transformarse Y vamos a poder Ayudar A elevar El nivel De conciencia En un mundo En el cual Pues yo creo Que hace mucha falta Mucha falta Rescatar Rescatar Los valores De la tierra Rescatar El mundo Que les vamos A entregar A nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Crear Crear una conciencia Para parar Esas destrucciones Monstruosas Que los grandes Consorcios mundiales Están haciendo Por satisfacer Su avaricia Y su necesidad De acumulación De bienes No sé Qué van a hacer Con eso El día que se mueran Porque el día que se mueran Todo esto Se quedará en la tierra Este Pero Ese cambio De conciencia Ese despertar Ese comulgar Con unos campos De visiones Diferentes Esto es lo que vamos A trabajar en equipo A través De este Programa Telar de vida Vamos a tejer Nuevos tejidos En nuestras vidas Y vamos a compartir Nuevas texturas Nuevas formas En esos tejidos De vida Que vamos a construir Con un apoyo mutuo Ustedes Poniendo en práctica Trucos Ideas Cosas Que les entregaremos Aquí A través De telar de vida Aprecio Agradezco Valoro A las personas Que me hayan dado Su tiempo Estoy Muy emocionada Con esta aventura Que estamos Emprendiendo juntas Pueden ir a mi blog Y en ese blog Tendrán Información Sobre Mi formación Sobre quien soy Sobre los talleres Que doy Y poco a poco Pues nos iremos Compartiendo Lo que Yo hago En mi caso Este Y poderlo compartir Y poderlo utilizar En vuestras vidas Si así Les apetece Muchas gracias Apliquen la respiración Recuerden que respirar Puede cambiar Su estado emocional Y apliquen esta respiración Tan poderosa Ya que significa El vivir y el morir Porque Primera respiración La vida Última exhalación La muerte Podemos usar Ese poder de vida Que nos dan Cuando nacemos Para estar cada día En un mejor estado De ánimo Y con un mejor humor Sintiéndonos Más relajados Primer paso Para sentirnos mejor Relajarnos Muchas gracias Más relajados Más relajados